A veces, si pienso que si me hubieran apoyado, hubiera tenido más medios, hubiera podido llegar más lejos, pues claro, evidentemente a veces lo piensas, pero también pienso que si hubiera tenido todo eso, a lo mejor no hubiera hecho todo lo que he hecho y sobre todo, cómo lo he hecho. Porque si yo de algo me siento orgulloso, si de algo me siento satisfecho, es de cómo he hecho las cosas, del estilo que yo he utilizado o he hecho servir para hacer todas mis actividades. Más que el decir, me he recorrido España en bicicleta, es decir, he recorrido todas estas rutas con unas alforjas, con una tienda de campaña, con un hornillo, con un saco de dormir en solitario, y lo he hecho de esta manera, con austeridad, pero lo he hecho. Eso es lo que realmente da valor a lo que yo he hecho. Porque si yo hubiera ido con una caravana de apoyo detrás, ¿qué valor hubiera tenido esta actividad? Ninguno. Simplemente hubiera sido un reto deportivo. Pero todas las cosas que he hecho yo, más que un reto deportivo, han sido un reto de vida. Y eso es lo que me ha dado el no tener esos medios más económicos. El que las cosas que he hecho han sido tener un valor más espiritual. Y la verdad es que, pasado el tiempo y visto con perspectiva, la verdad es que casi que ha sido mejor no haber tenido medios ni haber tenido ningún apoyo externo, porque ahora veo las cosas como decir mereció la pena hacerlo así.